¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Hoy tenemos a estos dos artistas, María Paula Robles y Jorge Blanco. ¡Qué maravilla saber que estos chicos comparten estos secretos con ustedes! Vean, hoy van a aprender a ser los mejores, los mejores, oígalo bien, los mejores popskates navideños que usted haya visto. Así que, por favor, quédese con nosotros porque va a aprender todos los secretos que tienen estos dos artistas aquí, Sin Secretos Condor. ¡No se vayan! La Fundación Anik, celebrando habilidades, los invita a ganar una de las 11 camisetas autografiadas que estaremos sorteando del 15 de noviembre al 15 de diciembre. ¿Cómo participar? Visite los puntos de venta autorizados, done 2.000 colones y coloque en el reverso de la factura sus datos personales. Con su donación, usted ayudará a niños con habilidades especiales a tener una mejor calidad de vida. Para más información de puntos de venta y donación, ¡contáctenos! Hola! Ponerle sabor a la comida ha sido algo importantísimo en mi vida, yo no sé ustedes, pero me ha ayudado siempre de los condimentos badía. Son maravillosos y diversos. Ustedes pueden hacer cualquier tipo de cocina con ellos. ¿Y saben qué es lo mejor? Que hasta polvo de pan con sazón completa tienen. ¿Lo conocen? ¡Búsquenlo! Estamos de regreso y ahora sí, bueno, yo les voy a engrasar un poquito la mesa para que este papelito se peque y ustedes comiencen con los secretos. ¿Quién va a comenzar? Aquí a Paula. Bueno, hoy vamos a hacer estos cake pops, como les dijimos. La idea es que agarren los sobros que tienen o pueden cocinar de los queques que tengan en la casa. Hoy vamos a utilizar un queque de chocolate. Ustedes cuando hacen eso, María Paula, contame, ¿ustedes van guardando todos los recortes? Van guardando todos los recortes, sí. ¿Y qué hacen? ¿Los congelan? Los congelamos en una bolsa. Hay que ponernos en una bolsa plástica y los metemos al congelador. Entonces, la idea es agarrar el queque, hacerlo boronas y aquí vamos a agregarle chocolate que derretimos. ¿Qué cantidad? Eso depende de la cantidad de queque. Aquí pueden agarrar chocolate, pueden agarrar queso crema, dulce de leche, lustre, lo que ustedes quieran. Buttercream, la cosa es darle consistencia al chocolate, al queque, perdón. Esto es lo que ustedes tienen que conseguir. Y vean, ¿cómo se consigue? Vean el movimiento de las manos de María Paula. La vamos a apretar. Apretan y apretan y apretan para ver la mezcla. Yo aquí voy a hacerles una para que lo vean. ¿Cómo está la mezcla? ¿Ya todas las tenéis? No. Hagamos la mezcla bien. Ajá, exacto. Para que la gente sepa cómo debe de quedar. Hay que ir de poquito en poquito con el chocolate, porque si nosotros ponemos todo el chocolate de un solo tiro, digamos, en la mezcla de queque, se pueden suavizar. Y si no tenemos queque, no tenemos cómo solucionar el problema y echamos a perder la mezcla. Entonces, vamos a agarrar. Ahora sí me conquistaste. Y vamos a formar la bolita. Se te ven divinas tus manos. Apretan duro. Cuando hacen esto... Hay que apretarlo para que forme la bolita. O sea, primero apretamos como para quitar todo lo... Ajá, ahí lo siente. Acabo de ir sintiendo, claro. Exacto. Entonces, muy importante, con esta parte de las manos vamos a formar la bolita. Ajá. Le vamos dando la forma. Y esto tiene que ir al congelador. Y lo dejamos ahí hasta que endurezca. Sí. Y hay que controlarlo. Es por un ratito. Vamos a ver, cuando cubrimos con chocolate hay que tener cuidado de que el producto no esté demasiado frío. Porque cuando le hacemos la cobertura, tiende a quebrarse la cobertura. Ah. Entonces, si no queremos cake pops con un acabado, digamos, no limpio, ¿verdad? Que se vean un montón de grietas. Tenemos que llevarlo a que endurezca. Nada más que aclarar, como unos 10, 15 minutos. Unos 10 minutos. Apenas como para que él tenga buena consistencia, el chocolate amarrar, de verdad, lo que es el queque y nada más. Luego tenemos el chocolate derretido. Entonces, buscamos siempre como la terminal bonita, porque como lo hemos cortado con tijera. Vea, los palitos vienen así y para el pop cake se les duplican. Exactamente. Eso es importante. Y también, dije, también no se ven tan grandes y no sé. Entonces, le colocamos un poquitito de chocolate, que va a ser como esta mezcla que nos va a pegar, ¿verdad? Como la goma. Y giramos. Giran. Un poquitito como para tratar de enroscar, como cuando si tuviéramos un tornillo. Correcto. Entonces, lo colocamos y lo dejamos secar de nuevo. Vean que eso es importante. El giro que ellos hacen ayuda a que la bolita no se quiebre. Esto, así como está, lo llevamos de nuevo al refrigerador. Ok. Previo a la cobertura. Para que el palito, digamos, se endurezca y no se nos zafe cuando estemos haciendo el baño en el chocolate. Entonces, dos veces al refrigerador, la segunda vez es un rotitito, dos minutos. Exactamente. Es nada más como para que eso endurezca. Ajá, claro, claro, claro. Que queden como esos. Exactamente. Igual, después de que ya salieron del refri, lo pueden dejar a temperatura ambiente y ellos tienen ya como su consistencia correcta. Vos tenés ahí, este, pasta de goma. ¿Qué tiene? En este momento tenemos aquí un poquito de chocoplastilina. Ok. Pero pueden usar pasta de goma, como les digo, fondant con CMC. Lo que necesitamos es algo que endurezca. Que endurezca. Que se ponga seco, que podamos hacerlo con tiempo antes. Lo ideal es hacerlo muchísimo antes. Jorge, mientras nos enseñan, contanos los cursos, porque tienen unos cursos para Navidad, pero espectaculares. Sí, vamos a ver, estamos trabajando en cursos navideños en cupcakes, que tenemos una línea bien divertida, verdad, y súper navideña. Yo creo que les puede interesar, va a ser con un poquitito de modelado y un poquitito también de sabor. Realmente estamos tratando que los queques sean una combinación entre sabor y decoración. Ay, qué bonito. Para ver qué es lo que estás haciendo. Ok, estoy haciendo una bolita. Ok. Le vamos a estirar. Ajá, siempre con un conito. Como un conito. Ajá. La ponemos sobre la mesa y con un cuchillito o alguna punta que tengamos, le vamos a separar aquí. Le hacemos un corte. La parte de abajo siempre queda fina. Y le damos una vueltita. ¿Y eso? Y eso es ya el cuenito de los cachitos y los cuenitos del verde. Bueno, me estabas contando. Ahora sí, dejamos secar. Contame un poquito de los cursos. Luego también estamos con los cursos de flores, igual continuamos con lo que son rosas. Estamos trabajando rosas y peonias en azúcar, que son de verdad una belleza para aplicarlos en decoraciones. De hecho, si uno quiere aplicar cosas de este tipo para fiestas de Navidad, podemos trabajar queques, verdad, como rústicos y diseños y utilizar ese tipo de trabajo. Así son, yo creo que ustedes son la parte más moderna de los queques de este país. ¿Y saben qué? Les voy a poner un número de teléfono. 8-3-80-20-41. 8-3-80-20-41. Ese es el número donde usted puede averiguar todo lo respecto a estos maravillosos cursos. Bueno, vamos a hacer varios de estos y venimos en un momento. Conozca el nuevo cabito de sabor, tomate, albahaca. Es un sazonador que ya no puede faltar en nuestras casas. Al usar este cabito, olvídese de picar y olvídese de agregar. Solamente pon el cabito y tiene un sabor 100% natural a tomate y albahaca. Ya saben, hágalo fácil, rápido y sabroso. Hágalo con cabitos de sabor. Y les recuerdo que están en la parte de condimentos de los supermercados. Doña Doris, ¿qué es un huevo premium, natural y ecológico? Facilísimo. La granja Huevo de Oro tiene gallinas que están libres. Ellas no están en jaula. Y el proceso de su alimentación es completamente natural. Eso hace que estén en un ambiente super, super ecológico porque no hay ningún detrimento. Además, ¿saben qué? No se usa ningún antibiótico ni ningún bactericida. Por eso yo los uso. Por eso los prefiero. Los huevos de la granja Huevo de Oro. Y usted los puede conseguir en Primark. Y me complace decirles que esta granja fue hecha por una mujer. Estamos de regreso y ahora van a usar chocolate blanco. Es este que usted puede conseguir en Eats. Es la cobertura 110. ¿Ok? Que la derriten. Ustedes derriten en el microondas. ¿Verdad, Jorge? Sí, utilizamos. Cuenten un poquito porque es importante. ¿La parte en el chocolate en trocitos? Bien finos. Para que sean homogéneos, ¿verdad? No nos gusta que el chocolate esté cortado como en pedazos grandes y pequeñitos. Sino para que cuando derritamos sea como un tamaño homogéneo. Luego lo llevamos al microondas cada 20 segundos. Y lo sacamos, le damos movimiento. Va al microondas de nuevo 20 segundos. ¿Hasta que derrita? Hasta que derrita sin sobrecalentarlo o quemarlo, ¿verdad? Ya teníamos refrigeradas y luego ya habían descansado un poquitito, ¿verdad? Lo que son las bolitas y entonces están firmes y no se caen, ¿verdad? Ustedes tienen que probar porque de lo contrario, donde ingresan al chocolate y lo sacan, se pueden zafar. Ah, qué importante. Vean todos los secretos. Usted está aprendiendo los secretos de Jorge Blanco y María Paula Robles. Les recuerdo, 8380-2041. Ahora, tenemos el chocolate, tenemos que calentarlo, más no tenemos que tenerlo muy caliente porque si no, él cobre mucho y tenemos que darle muchos baños a la bolita y eso nos genera mucha pérdida también y también la hace muy gruesa y la hace muy difícil de comer. Entonces, lo calentamos y lo dejamos llegar a una temperatura tibia, intermedia, ¿verdad? Al tacto. Qué importante eso. Y luego, llevamos la bolita sin ensuciar, en este caso, el palito, ¿verdad? Y sin hacerle mucho movimiento para que no nos queden muchas marcas, dejamos que caiga el chocolate. Le limpiamos la base para que el trabajo sea limpio. Lo llevamos a una superficie de trabajo que puede ser este tipo de alfombrita. Nosotros tenemos silicones, claro. O puede ser a un papel encerado. Y luego, le quitamos el exceso. Ah, vea cómo lo quitó. Eso, gracias. Y la colocamos. Entonces, la bolita nos queda limpia. Les queda impecable y no queda con un borde abajo. Ahora, vamos a colocar lo que son las naricitas, porque hay que aprovechar que el chocolate está fresco. Hay que dejarlo llegar un poquitito a temperatura, ¿verdad? Y tienen que tener cuidado de que su casa o su cocina, donde trabajan, no sea muy caliente, ¿verdad? Para que ustedes controlen ese detalle. Entonces, tenemos los que son las bolitas. A ver, tenemos acá lo mismo. ¿La chocoplasticina o el fondant? Aquí tenemos fondant rojo, ¿verdad? Para hacer la naricita. Este, Rudolf tiene una nariz grande. Entonces, hacemos simplemente una bolita, ¿verdad? Despacio, Jorge. Acordate que estás en televisión. Vamos a ver. A ver, ahí está la cámara. Vea, esa cámara abre la mano y se pone el pedacito y lo hace despacito para que la cámara te capte. Y ustedes también pueden aprender cómo yo bien. Vean, se aprieta bien para quitar todas las arrugas. Exactamente. Y de hecho, vamos a ver lo que es la manteca. Ajá. Un poquitito nada más. Porque eso tienen que ver, ustedes, tienen que medir como la temperatura de sus manos, a ver si es... Un poquitito acá. Y para que no esté muy pegajoso. Entonces, hacemos una bolita. Inmediatamente, ya como este está, casi que... Vamos a hacerlo de este lado, entonces. Exacto, para que la cámara te capte. Vean que ya pegó. Alineado con el palito porque es la nariz, entonces la nariz siempre se coloca como en el centro. Los ojitos tenemos igual, tenemos pasta fondant. Me gustó mucho. Son pequeñas cosas que yo veo porque como he trabajado en esto. Jorge se fijó en sus manos, a ver si estaban limpias. Porque si tienen algo rojo, mancha. Se mancha, se mancha todo. Y más en los colorantes. Claro. Estos fondant tienen demasiado colorante, entonces, de hecho, me la tengo que lavar las manos. Sí, sí, ya lo vi, ya está rosado. Tiene rastro de rojo. Y no se veía, ¿verdad? No, pareciera que no y realmente tiene rastro. Sí, sí, sí. Todo el fondant siempre, siempre tiene que manejarse tapado para que no se seque. Que se seque ya cuando está colocado. Ahí hay papelito de toalos. Vamos a ver, yo creo que ya ahora sí es más fácil. Espero no abértelo. Vea, vea, vea. Está sucio. Increíble, ¿verdad? Sí, se ensucia. Se ensucia con una facilidad increíble. Y con puro chocolate se ensucia. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, pero ¿qué he dicho que le pasa? Porque estos son los secretos que yo quiero que ustedes capten acá. Que eso es en un curso. Uno no puede escribir esas cosas. Lávese las manos. Sí. Lávese las lavaría, ¿verdad? Si no te hubiera visto. Y de hecho, cuando damos clases, realmente la gente lo nota. Porque pasamos lavándonos las manos a cada rato. Claro, claro. Primero las superficies tienen que estar muy limpias. Y tenemos que aprender a trabajar secuencias de color. Y además, yo creo que a uno se le calientan las manos. Exacto. Eso también. Entonces, el lavárselas es enfriar un poquito. De hecho, para gente que no puede trabajar porque tiene las manos calientísimas, a mí me pasaba. Yo tenía que ponerme un trapo húmedo en las mangas. Pero ahora hay un lápiz decorador que te ayuda. O sea, vea que son cosas de todo el mundo. Bueno, ¿está haciendo ojos del mismo tamaño? Los ojitos, exactamente. Y vamos a hacer cuatro porque tenemos dos. Dos. Entonces, son dos blancos. Hágame un favor. Ay, ya se me fue la muchacha. Yo quería que vieran cómo es un set de televisión. ¿Y qué es lo que estará haciendo María Paula por allá? A ver, cámara. Por allá. Bolas, bolas, bolas. Esta gente solo bola. Pero vean, vean. ¿Por qué? Tienes sus toquecitos, ¿verdad? Hacer todas estas cosas. Bueno. ¿Hiciste las cuatro bolitas? Ajá. Y luego vamos a hacer lo que es la bolita negra. Entonces, esta es más pequeñita. Tiene que ser muy pequeñita porque va en el centro. Claro, la pupila. Exacto. Entonces, hacemos una bolita y la ponemos encima porque vamos a hacer algo. Vamos a presionar para hacer el ojito. Claro, buenísimo. Les cuento algo. No se compliquen. Wilton tiene unos ojos así. Qué lindísimos. Son maravillosos. Pero acá le damos todos los secretos. Ya usted decide. Pero esto es un trabajo. Sí. Entonces, ahora sí, cuando tenemos esto, tomamos el, los, tenemos los ojitos y los colocamos arriba. Que sería como colocarlos acá. Y luego. Pegaditos. Jorge, ¿en cuánto se vende un pop skate? Más o menos. Así, bien decorado. Bien decorado puede andar de entre los mil colones a los mil quinientos colones. Imagínense. Entonces, puede ser. Y el costo, o sea, el costo real de mercadería sin trabajo. Puede andar, ¿qué? Como por unos cuatrocientos colones, una cosa así. Sí. Igual, si ustedes tienen un queque y les sobró queque, ya eso era pérdida. Eso era pérdida. Sí. Que se convirtió en ganancia. Sí. ¿Verdad? De hecho, ellos, casi que su ganancia es mayor, yo creo. Pero si uno se pone a calcular, realmente se gana más. Sí, sí, sí. Ahora vamos a hacer otro de chocolate oscuro. Ajá. ¿Verdad? Este lo vamos a hacer más, primero lo dipeamos de nuevo. A mí me gusta que el chocolate no esté muy caliente porque me evita tener que hacer una y otra otra vez. Pero vean el brillo de ellos. Porque al hacerlo bien, es increíble. Le quitamos el exceso. Y limpian el exceso. Y lo colocamos. Acuérdese, Jorge, ¿por qué está trabajando en un silicón? Porque esto no se bota. Esto se limpia cuando está frío y se vuelve a usar. Ok. Ahorita vamos a hacer, bueno, yo tengo fresco este, entonces buscamos decoraciones y encontramos estas. Ay, qué bonito. Y nos gusta un montón realmente porque esto también nos agiliza también el trabajo muchas veces. Esto es Wilton, 1300 colones cuesta esto. Aquí en Tips, acaba de llegar la Navidad. Así que, bueno, es hora de venir. Pero ya son decoraciones hechas con glas. Con maquinaria impresionante, pero de verdad que tienen cosas lindísimas. Pero siempre se ven lindísimos. Entonces, digamos, en este caso podríamos tomar la figurita de Santa, ¿verdad? Que ya tiene y como el chocolate está fresco. Nada más la pegás. Exactamente. La venimos y la colocamos. Ay, qué belleza. Qué belleza. Ah, no. Too much. Y se ven lindísimos porque si usted tiene, puede trabajar unos simplemente con decoraciones así y puede hacer otros ya como trabajos a mano. Y entonces compensa su tiempo de trabajo en la casa. Claro, claro, claro. Realmente es una... O sea, si a usted le encargan 100 de estos de un día para otro, mejor vaya, véngase a Tips y compra decoraciones porque va a quedar a la altura. Ahora tenemos, ya tenemos esto que ya ha secado un poquitito más. Entonces vamos a ponerle los cuernitos a estos, a los renos. Entonces igual aquí podemos dipear un poquitito de chocolate, no mucha cantidad para no dañar el acabado. Y presionamos suavemente. Y lo dejamos secar. Le damos vuelta. Demasiado bonito. Demasiado, demasiado bonito. Hay que ayudarlos un poquitito para que se sostengan porque también el chocolate dura unos cuantos segundos en secar. Entonces se pueden hacer así. Venimos en un momento para limpiar un poquito el chocolate oscuro porque venimos a hacer chocolate blanco. No se vayan. Estoy maravillada con la marca Imperio. Siempre me sorprende porque ahora tienen frijoles rojos y negros. Están en supermercados y pulperías. Ustedes ya me conocen y saben que siempre ando buscando soluciones para cocinar. Bueno, la salsa prego siempre ha sido una gran compañera. La marinara, la salsa de hongos, la tradicional. Pero ahora estoy sorprendida de cómo me solucionan las nuevas salsas blancas. Vieran. Hay una que es tres quesos. Hay una que es un alfredo. Pero saben que es estilo casero. De verdad, se siente como caserita, caserita. Y la otra, la última, es deliciosa porque tiene tocineta de verdad. Búsquelas, no se va a arrepender. Ahora sí, estamos de regreso y vamos con chocolate blanco. Manos lavadas, todo limpio. Ya nada, rastros de chocolate oscuro. Igual, recomendación con este chocolate, esta cobertura blanca, siempre traten de trabajarla no muy caliente para que cuando lo hagamos el dipeo, digamos, de la bolita, no nos fluya demasiado y no tengamos que hacer muchas cantidades de capas. ¿Verdad? Correcto. En este caso, de igual, tomamos, como hicimos anteriormente, lo llevamos, el cake pop al chocolate y dejamos que caiga el exceso. Le quitamos de la base y lo llevamos. ¿Segunda capa? Segunda capa. Igual, para que queden bien blanquitos. Ustedes tienen que ir calentando el chocolate, pero cinco segundos, ¿verdad? Y girándolo para darle el punto. ¡Qué belleza! Como te quedan de perfectos. Eso es trabajar perfecto. Y quitamos esto. Ahora todavía tenemos decoraciones de la cajita. Entonces, nos pareció lindo, tal vez, utilizar en este caso un poquitito de confitura también. Que sea como nieve. Más por la temática, ¿verdad? ¡Qué bonito! Hay que trabajarlo esa parte rápido para que ellos peguen, porque el chocolate seca y el momento en el que el seca, ya el azúcar no, no sé. Ya no se abre. Exacto. Y luego llevamos las figuritas que tenemos. En este caso, vamos a ver si logramos mojar un poquitito nada más la base con chocolate. Estás haciendo lucir a Wilton aquí. ¡Qué cosa más bella, ¿verdad? Y esto en una fiesta es una maravilla. Esto de acá, lo único que tenemos que hacer es dipearlo en el chocolate como lo hicimos anteriormente. Pero aquí tenemos que trabajar un poquitito más rápido. Es que no se pueden distraer, porque de lo contrario, se nos seca el chocolate y el azúcar no nos va a pegar. Solamente le vamos a dar una dipeada. No vamos a necesitar de dos, porque ocupamos... Tenemos el azúcar, entonces el azúcar va a cubrir las imperfecciones del chocolate. Entonces, quitamos el exceso. Bien que yo le di nada más como un ratito para descansar. Y lo traigo a un recipiente para no perder todo lo que tenemos, ¿verdad? Porque todo eso se recupera. Exactamente. ¡Qué belleza! No, de verdad, que ustedes trabajan divino. Bueno, ha sido un placer estar en la casa de todos ustedes. De verdad que tener a estos artistas acá para mí es un lujo. Porque de verdad, vean cómo ellos trabajan de lindo, de lindo, de lindo. Así que aprendan con ellos. 83, 80, 20, 41. ¿Sabe qué? Sea agradecido también. Llámenlo si digan. ¿Cómo aprendí? ¿Cómo aprendí hoy? Muchas gracias, muchachos. Les recuerdo el nuevo horario a las 2 de la tarde por su canal 13, Costa Rica Televisión. O al día siguiente a las 8 y 30 de la mañana es el reprise. O nos puede ver cuantas veces quiera a la hora que puedan en nuestro canal de YouTube Sin Secretos con Doris. Y mañana les ponemos la receta de algún queque. Puede ser de algún... Tenemos el queque de chocolate tuyo. Bueno, yo se las pongo para que puedan hacerlo. Muchas gracias. Y que Dios nos los bendiga más. Gracias, chicos. Hasta luego. Mucho gusto. Chao. Gracias por ver el video.